Ayer domingo se realizó un importante torneo en el Club Talleres, estamos hablando de tenis de mesa, cuarto torneo y estamos con Fernando Tazara y José de Carly. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este deporte, ¿no? ¿Verdad? ¿O disciplina? ¿Cómo es? Es deporte, deporte y deporte olímpico de hace como 20 años. Tenis de mesa. Tenis de mesa. Ahí está. Este, llamado a veces comúnmente ping-pong, a los que hemos jugado competitivamente no nos molesta que se diga ping-pong, así que es lo mismo. Muchos dicen, no, tenis de mesa de en serio y ping-pong es más aficionado. Claro. Para nosotros de todos los mismos. Es un deporte olímpico. Es un deporte olímpico. Y que se viene desarrollando aquí, Fernando, ¿desde hace cuánto? Y desde el año 89, desde el año 89 que hemos tenido participantes a nivel provincial y nacional. Y hemos tenido logros, hemos salido subcampeones nacionales y bueno. En lo personal, ¿estuviste en España? ¿Estuviste compitiendo? Sí. Bueno, en el 2001 pude conseguir un club, me consiguieron un club en España para representar. Y bueno, luego de competir y representar a la Argentina durante 5 o 6 años, que llegué a estar número 2 de Argentina, me fui a competir a España 6 o 7 años. Así que estuve jugando a liga allá y haciendo experiencia y trabajé algo de entrenador también. ¿Es un deporte más, digo, con más trayectoria en el exterior? Sí. En el exterior está muy organizado en toda Europa, China. Está organizado desde abajo con ligas, ligas de equipos, en las cuales los equipos representan a los clubes, desde hace 50 años. Y nos saca una diferencia con respecto a lo que es América en cuanto a que llegaron a profesionalizar el deporte. O sea, estamos hablando que la primera y la segunda categoría es profesional en Europa. José, sin embargo, aquí, bueno, esta actividad tuvo en el día de ayer un encuentro de mucha gente. Sí. Fue una linda jornada de competición, un lindo domingo, donde participaron muchos aficionados de la zona, representando cada cual a su ciudad, a su club. Y nosotros estábamos muy orgullosos de que hayan venido tanta gente a participar de este evento, ¿no? ¿Cuántos vinieron, más o menos? Personas vinieron, 50 personas de afuera a participar. Y bueno, fue una linda jornada, sí. Fernando, ¿a partir de qué edad esta competencia, este torneo? Sí, este torneo era un torneo por nivel. Si bien hay categorías por edades, este es un torneo por nivel. Entonces, arrancas de sexta categoría, de primera, y cualquiera puede jugar. Un niño de 10 años que juega bien puede llegar a jugar en tercera, en segunda, en primera. Claro, va de acuerdo a las condiciones y aptitudes. Exactamente, va de acuerdo al nivel, ya que, bueno, como una persona grande puede empezar de grande, un chico que empieza de chico tiene su nivel y se empareja a todos, ¿no es cierto? ¿Y qué desarrolla el tenis de mesa en los chicos? Bien, en los chicos desarrolla la velocidad de pensamiento, la creatividad, concentración. Y desarrolla algo que otros deportes no lo tienen, que es, diríamos, para llamarlo pasividad o serenidad, ¿no? Uno requiere de la energía positiva al 100%, o sea, no sirve enojarse. En otros deportes se puede canalizar la energía negativa, en este no. Donde uno se enoja empieza a perder, entonces es como que cuanto más nivel, mejor tenés que estar centrado. ¿Los chinos son los que más saben de tenis de mesa? Y siempre se habla de los chinos, ¿qué más saben? Pero bueno, es algo que sucede por la cantidad de jugadores que hay, porque en China hay más de 10 millones de jugadores federados, entonces hay mucha competencia y, bueno, tienen unos niveles tan altos también por su tipo de entrenamiento, esa rutina que tienen para todos los deportes. Claro, claro, la disciplina que generan. Este torneo, que sin dudas, bueno, ha sido muy importante por la convocatoria, fue en el Club Talleres. Y aquellos que se entusiasmen, recién arranca el año y quieren empezar, está abierta la inscripción, ¿cómo pueden hacer? Bueno, ¿querés contar? Bueno, nosotros en el Club Talleres estamos todos los días, o sea, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas, de las 19 hasta las 21 horas. En ese horario, bueno, tenemos un grupo de gente, aproximadamente 30 personas que están yendo. ¿De todas las edades? De todas las edades. ¿Adultos también? Adultos también, y recibimos muy alegremente a la gente de la tercera edad, porque sabemos que es uno de los pocos deportes que puede hacer y que les hace muy bien. O sea, que recibimos a todas las personas. Y, bueno, estamos con la intención este año de arrancar con una escuelita, por eso, a partir de las 7 hasta las 9, esperamos que algunos niños o todos los que quieran ir... Que vayan y prueben. ...vayan a anotarse y que prueben, porque después, bueno, está la posibilidad de abrir un horario martes y jueves a las 6 de la tarde. Claro. O convenir un horario cuando tengamos un grupito. Pero ya tenemos un horario bastante amplio. Qué bueno. ¿A partir entonces de qué edad? A partir de 7 años, 6, 7 años. 6, 7 años. Ya pueden arrancar con tenis de mesa. Es suficiente pasar la mesa, pasar la altura de la mesa. Ahí está, ahí está, para poder jugar. Chicos, yo les agradezco mucho la presencia, bueno, felicitarnos porque este torneo fue muy importante para el club, para la ciudad, y, bueno, convocó muchos jugadores. Y eso está bueno porque no dejan caer este deporte, ¿no? Sí, una cosita que quería comentar. Empezamos este año con todo, estamos haciendo un torneo por mes, o sea que... El que empiece va a tener competencia regular. Ah, eso es bueno. Y bueno, y en el club estamos armando como un centro de alto rendimiento local, diríamos. En el verano recibimos jugadores de toda la provincia que vinieron a entrenar con nosotros. Tenemos parte del salón con piso de goma y estamos haciendo las gestiones para cubrir el resto del piso. Ah, ¿se juega en piso de goma? Se juega en piso de goma, con mesas aprobadas por la Federación Internacional. Y bueno, por toda la experiencia que tuve, quiero armar algo de entrenamiento bueno en Tandil. Y bueno, ahora estamos recibiendo, como te digo, a todos los chicos que mejor están jugando en la zona, en los clubes, también vienen a entrenar con nosotros. A capacitarse acá. Chicos, les agradezco mucho esta visita. El Club Talleres queda... En la calle San Martín, a 1250. Bien. Sí. Ahí pueden pasar. Ahí pueden pasar de 7 a 9 todos los días. Estamos de lunes a viernes. Y para poder inscribirse y después arreglamos la parte del horario que sea más conveniente para los chicos. Claro, ahí está. Chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seis felicitaciones por este torneo. Un cuarto torneo de tenis de mesa en el Club Talleres. José Di Carli y Fernando Tazara pasaron aquí por la ciudad.